La senadora Luz María Beristain, Peto Morena, informó que se establecerá una mesa de diálogo entre ciudadanos, hoteleros, especialistas y legisladores por Quintana Roo, para buscar crear un organismo que solucione los problemas por la producción de sargazo en las costas de la entidad. En conferencia de prensa, la legisladora indicó que a pesar de los intentos del gobierno y la sociedad civil por combatir el problema, el organismo buscaría que estos no sean aislados y se encaminen juntos a sostener la solución. La instalación de la mesa de diálogo permanente iniciará el próximo 10 de agosto y están convocados legisladores en funciones y electos, así como los próximos secretarios de medio ambiente y recursos naturales, Josefa González Ortiz Mena, y de turismo, Miguel Torruco Marqués. Estamos muy preocupados, porque, Quintana Roo vive del turismo y le aporta muchos recursos a la bolsa federal, anualmente arriban un promedio de 21 millones de turistas a nuestro estado. Nosotros somos una parte importante para la federación en lo que a recursos se refiere, indicó la senadora. Este lunes, Torruco sostuvo que el arribo masivo de sargazo a las playas de Quintana Roo ya es una emergencia nacional, ya que genera un impacto importante en la industria turística del Caribe mexicano. El sargazo es una mega alga que el mar arroja a las costas, y aunque no provoca daños a la salud ni impide el acceso al mar, su llegada en grandes cantidades provoca una plasta café en las playas que roba su aspecto paradisíaco. De acuerdo con la alcaldesa electa de Solidaridad Playa del Carmen, Laura Beristain, en los últimos seis meses han aumentado los casos de turistas que cancelan su visita a Quintana Roo, estado que se mantiene principalmente de la actividad turística. Paraliza el sector turístico, tanto a las cooperativas pesqueras, como a los deportistas, el sector hotelero y en Quintana Roo, la ciudadanía, los científicos, los ambientalistas, de igual manera que el gobierno está ocupado buscando varias alternativas, dijo en la conferencia de prensa que llevó a cabo este viernes en el Senado de la República. La legisladora Beristain también acusó al presidente municipal de Cancún, Rehumberto Estrada, de querer privatizar Playa Marlín, uno de los únicos accesos que tienen los pobladores a la Riviera Maya. La gente está escandalizada. Adolecemos los espacios públicos, estoy hablando de Cancún, hay 27 kilómetros de franja de litoral de playas en Quintana Roo y de esas son tres o cuatro espacios de acceso al público y son accesos que no son dignos, sostuvo. Más noticias en MSN La ola de calor que azota a Europa deja dos personas muertas en España, vídeo de expansión haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo o siguiente día de la cerveza, datos para celebrar esta fecha a los mexicanos tenemos una relación única con la cerveza. En el Día Mundial de la Cerveza celebramos que los números y los litros de esta bebida en el mundo. Expansión plataformas online revolucionan la compra y venta de autos usados ahora es posible comercializar un auto semi nuevo sin tener que salir de casa. Estas startups ofrecen garantía mecánica y eléctrica, y la posibilidad de devolver el auto si no cumple tus expectativas. Expansión Donald Trump recibe y agradece la nueva carta de Kim Jong-un el presidente de Estados Unidos hizo referencia a la carta del mandatario de Corea del Norte en uno de sus tweets, también agradeció la repatriación de los restos de soldados estadounidenses. Expansión un cancelar 001 a 17 configuración desactivado HDHQS de lo la ola de calor que azota a Europa deja dos personas muertas en España la ola de calor que azota a Europa deja dos personas muertas en España Expansión ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente día de la cerveza. Datos para celebrar esta fecha Expansión una 6 plataformas online revolucionan la compra y venta de autos usados Expansión 1459 Donald Trump recibe y agradece la nueva carta de Kim Jong-un Expansión 045 El Papa Francisco cataloga como inadmisible la pena de muerte Expansión 1 a 16 AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China Expansión 1 a 2 La Casa Blanca afirma que Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias Expansión 432 Elon Musk pide disculpas a los analistas y las acciones de Tesla suben 16% Expansión 1 a 7 ¿Te interesa invertir en el extranjero desde México? Expansión 042 Apple es la primera empresa pública de EO en valer un millón de dólares Expansión 1 a 11 El Corredor Transsísmico de López Obrador puede tomar décadas Expansión 1 Así afecta decisión de AMLO al personal de confianza Expansión 055 WhatsApp comienza a cobrarle a empresas que lo usen para atención al cliente Expansión 052 Las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado Expansión 1 a 6 El narco le pone preso la cabeza de sombra La perra antidrogas de Colombia Expansión 2 4 Pasajera del avión de Aeroméxico destaca la solidaridad entre los viajeros Expansión 338 Factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo Expansión 222